Escuche, hago cada pago mensual. No lo entiendo. Mis intereses volvieron a subir. Mamá, ten cuidado con ese niño. ¿24%? ¡Mamá! ¡Es una tontería! ¡Esto es un robo! ¡Mamá, no! ¡Alto! ¿Qué? No. No puede ser. Oye, lo lamento tanto. ¿Hola? ¿Sigue ahí, señora? ¿Sabe? Cerraré mi cuenta. Me iré con otra empresa. ¿Qué tal eso? ¡Ladrones! ¡24%! ¿Quién lo hace? Mamá, mamá, por favor, no hables por teléfono cuando manejes. Casi atropellas al niño. Lo sé, lo sé, lo siento, hijo. Me siento mal. Parece sin hogar. Sí, no es nuestro problema. Llegaré tarde a la práctica. Vámonos. Dame un segundo. Quiero saber si necesita ayuda. ¿Qué? No me tardo. ¿Cómo lo vas a ayudar si con trabajos podemos con nosotros? ¡Mamá! Ten. Es todo lo que tengo. ¿Estás seguro? ¿Y tú qué vas a comer? No te preocupes por mí. Encontraré algo, como siempre. Hola. Quería disculparme contigo por lo sucedido. ¿Estás...? No puede ser. Si eres tan joven. No me imagino lo difícil que debe ser. Soy Jackie. Pedro. Pedro. Si no te molesta que te pregunte... ¿Cómo te quedaste sin hogar? Es algo de lo que me guste hablar. Está bien. Entiendo. Espera, ¿yo puedo hacer algo por ti? No tengo mucho, pero tengo unos dólares en el auto. No, gracias. Estoy bien. No necesito nada. Te ofrezco un baño caliente y una comida en mi casa. Acepta la oportunidad, Pedro. ¿Hace cuándo tuviste un baño caliente? No quiero ser un inconveniente. No, no lo serás. Es lo menos que puedo hacer considerando que casi te atropello. Mamá, vámonos. Llegaré tarde. Voy. Por favor, vamos. Te traeré después de cenar. ¿Necesitas... decirle a alguien que cuide tus cosas? Oh, sí. Tiene razón. Alguien que guarde mi televisión o... mi Rolex. Es broma. Oh, sí. Nadie agarrará mis cosas. No es como si valieran tanto. Muy bien. Miren, jóvenes. Como saben, solo cuatro formarán el equipo. Dos de ustedes no lo harán. Lo que quiso decir es que solo quedan tres lugares. Porque yo obtendré uno. Sí, eres muy gracioso, Tony. A pesar de lo confiados que estén, solo los cuatro más veloces lo lograrán. Tienen tres meses para las pruebas. Es suficiente tiempo para entrenar. Bien. Podemos regresar por Yamal más tarde. Puedo llevarte a la casa para que te duches. De hecho, ¿podemos quedarnos? Quiero verlos correr. Oh, claro. ¿Te gusta correr? Sí. Correr es lo que más me gusta. Bueno, solía hacerlo. Si nos quedaremos, iré a ponerle una moneda al parquímetro. Ya regreso. Ven, se los dije. Oye, extraño. ¿Te equivocaste de deporte o algo? ¿No deberías intentar mejor... saltar la cuerda? Oye, oye. Tengo uno. Oye, tú. Deberías ir al bar que está cruzando. El personal está... incompleto. No, 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 no. Espera, espera. En caso de que no funcione, podrías trabajar en... IHOP. Estuvo bueno. Qué graciosos. Pero... incluso con una pierna. Aún así... te dejaría atrás. Tienes suerte de que esté el entrenador. De lo contrario, yo... ¡Hueles horrible! ¿Cuándo fue que te bañaste? ¿Hace un año? Oye, Yamal. ¿Qué hace él con tu mamá? ¿Acaso es tu amigo? ¿Él? ¿Creen que soy amigo de un vagabundo? ¡Vamos! ¡Ey! Dejen de perder el tiempo y vengan a entrenar. ¡Vamos, deprisa! ¡Vengan rápido! ¡A entrenar! ¡Hey! Vi que te estaban hablando. ¿Qué te dijeron? Nada. De hecho, quisiera... ¿Podemos irnos? Me di... cuenta de que... quiero ir a darme ese baño. ¡Ah! ¿Sí? No puedo creerlo. Ramen otra vez. Y estamos gastando comida en él. Solo... llévalo de regreso cuando termine. ¿Qué? Él huele a... Mamá, todos mis compañeros se burlaron de mí por... ¿Cómo salió todo? ¡Guau! ¿Qué limpio te ves? Gracias. Aprecio lo de las muletas y la ropa nueva. Le diste mis cosas. No sé por qué te pones así. No usas las muletas desde que te doblaste el tobillo en la secundaria. Y no has usado esa ropa en años. No significa que ella quisiera regalarlo. Ah... Si gustan, puedo regresar por... No, está bien. Yamal no necesita esa ropa. Por favor, toma asiento. Preparé la cena. ¿Esto es... ¿Ramen? Sí. Lo siento. Es lo único que tenemos hasta que me paguen. Ha sido un poco... De hecho, prefiero carne o cola de langosta. Esto no se le acerca. No, solo estoy bromeando. No recordaba la comida caliente. Fue muy buena. Olvidé que tienes un gran sentido del humor. ¿Y, uh... ¿Están solo ustedes dos viviendo aquí? Ajá. Sí. Eh... El papá de Yamal solía vivir aquí, pero... Eso fue hace mucho tiempo. Ah... ¿Por qué... ¿Por qué se mudó? No es de tu interés. Tienes razón. Perdón por preguntar. No, está bien. Te diré. Verás... El papá de Yamal no era un buen hombre, a veces. Y... Solo digamos que él... Tenía un problema de alcoholismo. Cuando regresaba borracho, él... Él... Lo siento. Perdón por preguntar. No tenemos que hablar del tema. ¿Y qué le pasó a tu pierna? Yamal. Es una grosería preguntar. Él puede preguntar por papá, pero yo no puedo preguntar. ¿Cómo funciona? Es verdad. Ah... Casi nadie conoce la historia, pero se las contaré. Verán... No hace mucho tiempo... Solía ser... Un corredor. Sí. Y era bastante bueno. Había ganado una competencia y... Mis papás y yo salimos a celebrar. En el camino, mi mamá iba en el asiento del pasajero. Mi papá manejaba y yo iba atrás. Después... Apareció un borracho. Salió de la nada y... Él... Y se pasó la luz roja y... Yo tuve suerte de... Tuve suerte de perder una pierna, pero... Mis padres no tuvieron suerte. Los dos... Los dos... Lo siento mucho, Pedro. Lo imagino todo el dolor que tienes. ¿No recibiste ningún... Apoyo de la aseguradora? ¿Por qué no tienes hogar? No... 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 No lo encontraron porque huyó. ¿Qué hay del gobierno? ¿No te ayudaron? Digo... Pudiste ir a un orfanato. No lo sé. Algo así. No. Me vieron como un adulto porque acababa de cumplir 18. Mis padres solo tenían el seguro del auto. Así que cuando salí del hospital... No tuve a dónde ir. A ningún lado. Así que me quedo en las calles. Lo siento. Yo... Perdí el apetito. ¿Cree... Cree que me lo pueda llevar? ¡Claro! Puedes quedarte esta noche si quieres. Digo... Podría llevarte en la mañana. No, gracias, pero... Estoy seguro de esto. Iré por mis cosas. No puedo creer todo lo que tuvo que vivir. Me siento muy mal. Deberíamos... Hacer algo bueno por él. Sí. Ya tengo una idea. ¡Pedro! ¡Pedro! Hola, disculpe. ¿Sabe en dónde está Pedro? No. Rayos. ¿Hay manera de localizarlo? ¿Tiene teléfono o algo? No lo sé. Bien. Sí. De acuerdo. Gracias. ¿No tiene dinero? ¡Ey! 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 ¡Te estaba buscando! ¿Tienes tiempo ahora? Ah, no. De hecho, estoy muy ocupado ahora. Tengo una comida con el presidente de los Estados Unidos, pero... Pero, si quiere, puedo cancelarla. No. De hecho, no tengo nada que hacer. Bien. Sube. Ven conmigo. Tengo una sorpresa para ti. Bien. ¿Qué es? Ya verás. Y, de hecho, iré por tus cosas porque no regresarás en mucho tiempo. Tranquilo. No olvidaré empacar tu Rolex. Sí, mi Rolex. Oh, ni la televisión. También la tengo. También la tengo. ¿Y? ¿Cómo se siente? Como si no la hubiera perdido. No puedo creer todo lo que ha hecho para ayudarme. Bueno, por suerte, pude obtener otro turno en el restaurante y tener un plan de pago para la prótesis. ¿Todo funcionó? Ah, me ayudó con lo de la cirugía. Me dio un lugar donde quedarme. Me dio comida. No sé cómo podré pagarle. Yo sí. Te conseguí trabajo en el restaurante. Vas a lavar platos el próximo año. Broma. Te dije que no eras el único que hacía bromas, ¿no? De verdad, no tienes que pagarme nada. Solo quise ayudarte. Eres un buen hombre. Yo vi cómo le diste tu manzana a la mujer. Eso fue muy dulce. Sí, bueno, antes del accidente, mis papás solían decir, Pedro, tenemos dos manos. Una para ayudarnos y la otra para ayudar a otros. Así que, lo intento cuando puedo. Es increíble. Tus padres seguro eran buenas personas. Desearía haberlos conocido. Pero bueno, ¿preparado para la siguiente sorpresa? ¿Hay algo más? Ajá. Guardé lo mejor para el último. Ven, vamos. Buen trabajo a todos. Cinco minutos y regresamos. Sí, entrenador. Oye, Yamal, ¿qué tal la vista allá atrás? ¿Qué dices? Miren eso. ¿Ya vieron? Alguien tiene una nueva pierna. Hola. ¿Qué están haciendo? No lo sé. Tu mamá dice que es una sorpresa. Yamal, ¿sí conoces al extraño? ¡Ey! Yo me encargo, mamá. Sí. Él es Pedro y... Es como mi hermano. Así que agradecería que no hagan malos comentarios. ¿Ahora qué? ¿Ahora eres su protector? En otras palabras, su pierna de apoyo. Estuvo buena, debo admitirlo. Pero vi lo lento que corrías. Como corredor, eres malo. Pero puedes ser comediante. Hola, Pedro. Escuché que intentarás entrar al equipo. Esta es la última sorpresa. ¿Qué? Sé lo mucho que te gusta correr. Así que hablé con el entrenador y dijo que no era tarde para que lo intentaras. No lo creo. ¿Es una broma? Me encantaría. Es una broma. ¿Él? ¿Corriendo con nosotros? Sí, claro. ¿Qué tiene de gracioso? ¡Vamos! Mírate. No puedes estar en el equipo. Hay una liga especial para gente como tú. ¿Está drogado o qué? Quiere correr. ¿Sabes? ¿Qué te parece esto? Correremos. Uno a uno. Si gano, no dirás nada. Si tú ganas, no entraré. Pedro, no. No creo que sea buena idea. ¡Adelante, Raro! ¡Vamos! ¿Estás seguro de hacerlo? Apenas te dieron tu nueva pierna. Hace mucho que no corres, Pedro. Tengo un buen presentimiento. Además, le tengo que dar una lección. Oye, Pedro, ¿lo hacemos o no? ¿O se te enfrió el pie? ¿O debería decir la pierna? ¿Ves? Acábalo. No creo, no creo que sea... Bien, señores. El primero en llegar al cono y regresar, gana. ¿Preparados? Espera un momento. Hay que hacerlo justo. Aquí. Empezaré desde aquí. Bien. ¿En sus marcas? ¿Listos? ¿Quién es el leto ahora, Raro? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Qué brisa! ¡Hasta la brisa! ¡Corre, corre, corre! ¡Eso! Vamos, arriba, arriba, de pie. ¡Oh, no! ¡Pedro! ¡Pedro! ¿Estás bien? Sí, gracias. Tengo que acostumbrarme a la pierna. No puedo creer que perdí. Amigo, lo hiciste increíble. Deberías estar orgulloso. ¿Por qué? ¿Orgulloso de qué? ¿Que perdí y ya no podré competir? Jamal, tienes razón. Estuvo increíble. Si no te hubieras caído, me habrías ganado. Lamento todo lo que dije. Lo siento. Deberías intentar entrar al equipo. ¿Es en serio? ¿Y qué pasó con la apuesta? Olvida la apuesta. Ganar en equipo es mucho más importante. Y... estaríamos mejor contigo. Tony, tienes razón. Entonces, ¿te veremos en el entrenamiento, Pedro? Sí, aquí estaré. ¡Sí! Disculpen, tengo que contestar. ¿Por qué me están llamando de nuevo? Dije que pronto tendría el dinero. Bien. Entrenador. Nos vemos. Nos vemos, Pedro. Adiós. Sí, mi mamá es la mejor persona del mundo. A menos que seas un cobrador, entonces no lo será. Es lo que veo. No, no, no. Dije que pronto. ¿No sabe lo que eso significa? Oye, disculpa. ¿Eres Pedro González? ¿Podría hablar contigo? Sí. Escucha, por fin encontramos al hombre que golpeó el auto de tus padres. Lo arrestaron porque huyó. Pensé que deberías saberlo. Wow. Además, aquí está la información del seguro. Tiene cobertura total. Me imagino te estará por llegar un buen pago. Muchas gracias. Lo tienen, amigo. Por fin lo atraparon. Y, al parecer, te volverás millonario. Ya sé que es lo primero que haré. Comprar un Rolex. No, es broma. Pagaré la tarjeta de tu mamá. Ah. Sí. Bueno, si te sientes más generoso y quisieras comprarme un iPhone y un auto para mí, no te detendré. No lo sé. Mira eso. No lo sé. Cuando lo sepa, se lo diré, ¿sí? ¿Usted hará un milagro? ¿Ah? Sí, claro. Entonces enviaré recibos. Gracias. Gracias. Gracias.